Esto es la continuidad de los dos encuentros que se hicieron en el mes de septiembre, entre hoy y mañana, y la profesora básicamente va a poner el centro en el trabajo que realizaron las distintas comisiones y los grupos de docentes participantes en relación a la transversalidad en las nuevas propuestas curriculares. Esto es, cómo trabajar temas y metodologías que son transversales, esto es, que ocupan parte de la trayectoria de las carreras de grado, cómo trabajarlas, con qué modalidades, con qué metodologías y con qué dispositivos trabajar en cada uno de los campos temáticas que atraviesan a la formación integral que pretendemos del graduado, ¿verdad?, o de los estudiantes universitarios en sus distintas carreras, tales como cuestiones de género, derechos humanos, cuestiones ambientales y otras problemáticas que atraviesan la formación y que constituyen, son componentes, son parte constitutiva de la formación integral que pretendemos. Si bien este segundo encuentro está comenzando recién, ¿cómo ha sido el trabajo de los docentes de las distintas facultades que se han sumado a la propuesta? Bueno, muy intenso, por supuesto. Están llegando en este momento, pero han participado integrantes de las comisiones curriculares de las cinco facultades. ¿Y cómo continuará luego el proceso? Bueno, la idea es, por supuesto, trabajar con actividades extra presenciales. La presencialidad de este taller finaliza mañana, mañana viernes, con alguna propuesta o consigna de trabajo para que ya puedan tomar algunas decisiones al interior de cada currículo. Esto es, cómo trabajar la transversalidad, con qué temas, en qué espacios curriculares incluir los contenidos mínimos de esa transversalidad, con qué metodologías pueden recorrer la trayectoria de la carrera, entre otros. Sobre todo, haciendo hincapié a los espacios curriculares de integración, donde se trabaje la interdisciplina y básicamente, básicamente, esa interdisciplina puesta en juego en la relación teórica-disciplinar con la práctica, con problemáticas reales y vinculadas al espacio, al campo laboral de cada una de las carreras y profesiones.